Música En Cihuatán no mucho ha sido investigado, se ha nada más investigado menos del 1% de todo el sitio. El sitio mide 3 kilómetros cuadrados y donde se han concentrado las investigaciones es en el centro ceremonial de su panteón de dioses, algunos dioses que hemos encontrado, como por ejemplo fragmentos de Chipetote, un templo dedicado a Quetzalcóatl en su advocación como éxica, de Tlaloc también, de quienes eran los que convivían aquí. Hay varias teorías, ¿verdad?, de que varios arqueólogos han expuesto, así como algunos creen que han sido algunos barrios donde existían mayas, donde existían diferentes etnias. Algo otro como Polamaroli sostiene su tesis de que eran habitantes del centro de México. No se puede determinar que los habitantes eran pifiles porque en algunos casos cronológicamente no coinciden o en algunos casos en la evidencia material tampoco. Los sitios arqueológicos es que esto determina la identidad de nosotros. A medida vamos conociendo y todo nos hace sentir importantes y pertenecer a un todo, ¿verdad? La vida cotidiana era que había grupos de cacería, grupos de pescadores, grupos de artesanos y grupos que se mantenían aquí, trabajando aquí en lo que es las pirámides y los templos, en el juego de pelota, cuando estaban construyendo y todo eso. Pues según la investigación, los que vivían aquí eran los mayas y según aquí solo tenemos lo que es todo lo que es el centro ceremonial, donde se daban todas las actividades de festivos y cosas de ventas y lo demás está a los alrededores, lo que es las zonas residenciales. De ahí tenemos la acrópoles que tenemos este lado aquí que está al oriente, que era la élite donde estaba el templo, el templo quemado le llaman porque según las investigaciones así se ha encontrado. Cuando los españoles vinieron aquí el lugar ya estaba en ruinas, ya no sabían seres vivientes acá, no se sabe el porqué y cuál fue la razón de que ellos desaparecieron de aquí. En las excavaciones de la acrópoles encontramos un cráneo con toda la dentadura y todo, lo encontramos como rodando en las gradas. Sí, se dice que ellos tenían un dios para cada cosa, tenían el dios del viento, el dios de los guerreros que es el chipetote que tenemos y el dios de la lluvia, el dios del fuego. Son los que dejaron nuestros ancestros y tenemos que cuidarlos para las nuevas generaciones para que conozcan de dónde venimos. También excavamos en un templo de los aguares, que estamos como siete aguares pero en ruinas. Solo sacamos uno nomás, en esta vez lo excavé y solo que encontré un montón de oxidiana y unas piedritas que ocupaban ellos para ponerle en la pata a los platos que al sonar de esos es lo que encontré ahí. La primera vía de San Salvador es lo que conocemos ahora en estos momentos como ciudad vieja. Digamos la vía ya con edificios levantados, la vía poblada, porque San Salvador tiene dos fechas de fundación. Conocemos de que en 1525 ya existía la vía de San Salvador. Es que fue nada más la fundación de un ayuntamiento, de una municipalidad. El español no se trataba de despoblar sino que primero crear un cabildo, un ayuntamiento, lo cual le diera forma legal y además un principio de propiedad y posesión a España del territorio. Sin embargo no se construyó ni se pobló, fue el primer ayuntamiento. Y luego es hasta 1528 que se da bendición del sitio, trazado de calles, medición de solares. Se puede decir que San Salvador tiene dos fechas de fundación, 1525 y luego la que conocemos perfectamente que sucedió el primero de abril de 1528 en el sitio de Ciudad Vía. Y ahí va a estar la vía hasta 1545 que es cuando tenemos la autorización ya del traslado para acá. En 10, 20 años habrá alguna persona que se quedaron viviendo ahí hasta que fue abandonada totalmente. Y por eso es que se conservó el sitio, porque fue abandonado. No se construyó encima, ese es el gran valor de Ciudad Vía. Sin embargo todo lo que quedó de piedras o materiales que estaban en las casas, todo fue saqueado. Los primeros pobladores son hombres, son miembros de las milicias, miembros del ejército, digamos, de invasión, como le quiera llamar, y que se establecen ahí. Por eso Ciudad Vía tiene la gran importancia de que es el sitio donde surgió el mestizaje. Porque estos españoles no venían con sus esposas y sus hijos, venían ellos y formaron familias con indígenas. O sea, ahí vivían familias pero eran ya mestizas. Ahí nacieron los primeros, los primeros mestizos de este país o de lo que va a ser más adelante El Salvador, surgieron en Ciudad Vía. Ahora sabemos más o menos, son como 70 nombres que tenemos de españoles que vivían aquí, pero todos, o casi todos, ya formando familias con indígenas. Con indígenas del lugar, con indígenas que habían traído porque venían de México. ¿Cuántas personas habrán vivido ahí? Yo creo que no habrá pasado de unos 500 personas, entre españoles y las familias mestizas que habían formado ellos. Los indígenas que estaban viviendo de ahí cerca, porque también es otra característica de Ciudad Vía. Es un lugar que estaba muy rodeado por grupos indígenas. Además, dentro del mismo sitio de Ciudad Vía, los arqueólogos han localizado lugares donde vivían lo que se llamaban los indígenas auxiliares. Los indígenas auxiliares son los grupos de indígenas mexicanos que trajeron a los españoles como protección. La conquista por las armas no la hicieron españoles, la hicieron los indígenas sobre todo. Hace 200 españoles, pero traían 3, 4 mil indígenas auxiliares que eran indígenas que venían a combatir contra otros indígenas. La economía en ese momento era subsistencia. El español tuvo que acostumbrarse a comer lo que comía el indígena. En Ciudad Vía, en los basureros, se ha encontrado mucho hueso de animal, pero animal nuestro, o sea, dentro del núcleo urbano. O sea, lo cual indica que el español tuvo que forzosamente acostumbrarse a comer lo que el indígena comía. Y aprender a comer maíz, es cargadores indígenas, mulas y caballos. Dentro de esos españoles venían los zapateros, sastres y además venían albañiles. Porque lo que se llaman alarifes, para la construcción de las casas, o sea, la construcción muy sencilla, porque era a través de, que son paredes de lodo prácticamente. Por el español les enseñó otras cosas que tal que el indígena no conocía. El indígena conoció animales que no habían aquí, por ejemplo, aquí no habían vacas, aquí no habían bueyes, aquí no habían cerdos. El encomienda es un sistema que se comenzó en las islas del Caribe, que recibieran tributos. En un principio la encomienda era, que se llamaba repartimiento, lo que se hacía era que a un pueblo indígena se le entregaba a un español para que este español utilizara la mano de obra y que le dieran comida de ahí. Tributos, mano de obra y lo cual dio motivo a abusos tremendos. El primer repartimiento de encomiendas, el primer reparto, se dio en Ciudad Vierta, en 1532, porque conservamos totalmente la lista de encomiendas, que se le dio a los habitantes de San Salvador. Se le dieron diferentes pueblos en encomienda y ahí está establecido qué tributo le van a dar al español. Eran de las cosas que ellos utilizaban para vivir en Ciudad Vieja, o sea, tributo de maíz. En esta encomienda de 1532, por primera vez está cultivando caña de azúcar por Coguteteque. La población había crecido porque la importancia había aumentado. San Salvador, en Ciudad Vieja, digamos, era la ciudad más importante, la villa, villa es una categoría, era la población española más importante entre Santiago de Guatemala y León de Nicaragua. Entonces, eso le confirió a la villa una mayor importancia administrativa y política. Y si uno ve el sitio de Ciudad Vieja, el sitio es pequeño, el sitio no da para un gran desarrollo urbano. La naturaleza pedregosa y sobre todo la necesidad de contar con más agua. Ciudad Vieja, mucha piedra, muy área. El aumento de población, la necesidad de un espacio geográfico más grande. Y la importancia que fue teniendo hizo que vinieran a establecerla a este valle, que surge una ciudad rodeada de un rosario de pueblos. El primer sitio de evangelización, por primera vez se incluyeron a los indígenas en la vía religiosa europea. El primer rastro de una capilla abierta de evangelización es en Ciudad Vieja. La primer urbanismo. Si fían ustedes en el ordenamiento urbano español clásico que hemos heredado nosotros, la plaza, la iglesia, la alcaldía. No es el concepto indígena, es el concepto español. ¿De dónde nació eso? Por primera vez fue en Ciudad Vieja. Ustedes ven las casas, cómo eran más o menos en Ciudad Vieja, es el mismo estilo de casa de ahora. Es que Xuchitoto es un pueblo indígena, un pequeño, que tiene su gran desarrollo, sobre todo porque está cerca de Xelatenango. A principios del siglo XIX surge la primera casa de Teja, en Xuchitoto, porque era un pueblo indígena. Xuchitoto es producto, en cierta manera, del poblamiento español de Xelatenango, a finales del siglo XVIII. Primeramente, Xuchitoto lo que hay no es colonial. Es el estilo colonial, que es el estilo nuestro. No hay nada de la época prehispánica, de nada de la época española. Todo es republicano, siglo XIX. Para Xuchitoto es sumamente importante contar con un patrimonio cultural, algo que engrandece esta bella ciudad. Y estamos comprometidos y comprometidas a cuidarla, porque producto de una ley, Xuchitoto se ha declarado como patrimonio cultural. Y a Xuchitoto eso le genera también niveles de desarrollo turístico. Infraestructura de edificios, como es la alcaldía municipal. La iglesia es un monumento nacional. Nuestras calles empedradas. Ese es el mantenimiento que le da la municipalidad a las calles, volverlas a empedrar. Nunca se nos ha ocurrido cambiar el empedrado por un pavimento. Nuestras casas son de adobe. Tienen puertas de madera, balcones con hierro forjado. Con esos materiales están construidas. Tenemos un teatro. Xuchitoto fue la primer capital de El Salvador. Consecultura. Se ha estado haciendo un esfuerzo para conservar lo poco que quedó en este lugar. Aparte del decreto legislativo, también tenemos una ordenanza. Aquí está la ordenanza. Parte del contenido de esta ordenanza está en el decreto. La aplicación de la ordenanza es una responsabilidad de la municipalidad, pero la aplicación del decreto también le da funciones a secultura. Cuando las familias quieren remodelar su inmueble, obras menores, las autoriza la municipalidad. Pero ya obras mayores las tiene que autorizar secultura. Es por ello que como municipalidad también hacemos muchas jornadas dirigidas a la población. Aquí tenemos un manual de mantenimiento y reparaciones para viviendas de adobe en Xuchitoto. Una versión popular elaborada desde la unidad técnica, que es la responsable de la municipalidad de atender a la población que nos busca, que solicita esos servicios para poder hacer mejoras a sus inmuebles. Porque a nivel del país somos el único municipio con esa declaración de conjunto histórico y tenemos que ser conscientes como xuchitotenses de ese compromiso. La declaratoria fue en 1991, porque Xuchitoto es un conjunto. Son varios inmuebles, son varios elementos los que han sido declarados como bien cultural. Así que todos los monumentos, todos los inmuebles de Xuchitoto, incluyendo la plaza, la iglesia, el resto de infraestructura que tiene que ver con la vivienda de los familiares, cada uno de los inmuebles de Xuchitoto tiene una categoría, ¿verdad? Y eso fue establecido en el decreto que se aprobó en 1991. La población de Xuchitoto también tiene que aprender a valorar lo que implica este patrimonio que nuestros antepasados nos han heredado. La cosmovisión es creencias de los pueblos ancestrales que habitaron en toda esta tierra de Latinoamérica, más que todo acá. Porque la cosmovisión tiene que ver con la manera en cómo los pueblos originarios entendían de cómo funcionaba la naturaleza y el mundo para ellos. Entonces, para nosotros la cosmovisión es el comprender cómo funciona la naturaleza desde la visión indígena de nuestro país. Y tiene mucha connotación espiritual, el respeto que se tiene hacia la madre naturaleza porque nuestros antepasados creían mucho en eso de la madre tierra, ¿verdad? Ella les daba el sustento a ellos. Entonces, todo era parte de esa amalgama de conexiones que existe entre la naturaleza y el ser humano. Si hablamos de valores, de cosmovisión, hay que entender cómo funcionaban los pueblos originales, los pueblos originarios de aquí, de nuestra patria. En El Salvador existían varios grupos, los Chortí, los Pocomame, los Lencas, los Cacahuiras, los Pipiles. Y cada uno de ellos, en su propia lengua, tenía su profundo respeto hacia la naturaleza. Entonces, los valores de la cosmovisión tienen que ver con el respeto a la tierra. El indígena enseñaba a su hijo que cada paso que debía de dar por la tierra debía de ser con mucho respeto, con profundo respeto, porque para ellos el suelo es sagrado. Entonces, nosotros vamos a volver a ser suelo. Y en la cosmovisión indígena también se respetaba mucho la dualidad. La dualidad era importante, tanto el hombre como la mujer, pero se le ponía bastante énfasis al rol de la mujer. La mujer lavadora de bebida, la mujer la que origina la agricultura, la mujer la que cuida de los bienes del hogar. La permacultura pues libera y libera iniciativas, nos ayuda para que nosotros despertemos y conozcamos más todo lo que hacían nuestros, rescatando pues las semillas criollas de nuestros ancestros, las costumbres de nuestros ancestros y poder cultivar sanamente y sabiamente con la naturaleza. Una de las cosas bien importantes de conservarla es lo que hacían nuestros ancestros, o sea, la diversidad de cultivos. Los principios que practicamos es el cuido, el trabajar con la naturaleza, no en su contra, cuidarla, respetar a la madre tierra. Bueno, una de las éticas que tenemos en la permacultura es el cuido de la madre tierra, el cuido por la gente y el uso racional de los recursos, usando los abonos orgánicos, los abonos verdes, ahí sembramos chaya, frijol mono, frijoles rojos o de seda, sembramos yuca, maíz, ¿verdad? En una parcela podemos tener diversidad de cultivos, piña, por eso es importante dejar todos los residuos de la cosecha en la parcela y cuidarla, no quemarla. Y esa es una ética, pues, ¿verdad?, que nos ayuda a que cuidemos más nuestra madre tierra. Yo soy un permacultor desde ahí como del 2010, he aprendido la permacultura, aprendizaje, pues, yo he visto muchos cambios en mi vida personal y también en mi familia. Nuestros antepasados, pues, cultivaban, digamos, una diversidad de cultivos, entre ellas, pues, con semillas criollas nativas de acá a nuestros lugares, lo cual, pues, al tiempo se ha ido perdiendo con la implementación de ahora de semillas híbridas, transgénicas, se ha perdido aquella tradición del cultivo en asocio, la diversidad, que en la permacultura de eso se trata, sembrar diversidad de cultivos para tener alimento en abundancia. La invasión de estos químicos, los agrotóxicos, hierbicidas, insecticidas, semillas transgénicas, entonces, todo este cambio ha venido a generar un gran desgaste en nuestro país, a lo cual también me han ido a dañar con esta tierra también. Las semillas criollas, la ventaja es esa, seleccionamos año con año y el próximo año tenemos nuestras propias semillas. Y otra ventaja es de que también no estamos comprándolas, sino que ya tenemos ese banco de semillas nosotros también. Entonces, la economía, pues, la vemos también de que no vamos a gastar. En el movimiento estamos como registrados como 280 personas. De las 280, muchos agricultores ya están como haciendo la transición a casi al 100% a lo orgánico en su parcela, pero otros están como en el 10%, otros como en el 20%, pero la semilla en su mente y su corazón ya está sembrada. Poner una semilla en manos de un permacultor y te va a enseñar cómo alimentar a todo un pueblo. Bueno, ser un permacultor significa un gran compromiso porque no implica solo la manera de cambiar del uso de los químicos a la parte orgánica, sino que es un cambio en la estructura personal. El individuo que quiere ser permacultor tiene que amoldarse a principios ecológicos y eso lo hace ser una persona diferente a los demás porque tiene que actuar de una manera amigable con el medio ambiente, rescatar esa tradición del trabajo con la herramienta, lo que es la cuma. Todo permacultura es como una escuela de aprendizaje, pero cuando se hace la milpa, ahí se pone lo que es frijol de castilla, se pone el frijolito este chiquitito de arroz, podemos tirar la planta de la semilla de amaranto y dejar una que otra planta ahí para convertirlo en lo que de veras nuestros antepasados llamaban milpa. Viene del náhuatl, que significa abundancia o herencia. Antes se cultivaba pero sin, solo a pura cuma, sin veneno, así reservábamos las milpas. Antes se usaban bueyes, arados, que le decimos, para surquer a las tierras. Chuzo, se sembraban ayotes, pipianes y maicrillo. Me dedico al conocimiento de las plantas. Yo hago esencia coronada a base de 17 hierbas. Tengo cuatro productos a la venta que son, mi marca es productos de esencia de mi tierra. Tengo la esencia verde, que es a base de hierba y de menta. Y tengo el tratamiento compuesto, que es a base de una fermentación de dos meses, que es a base de 17 plantas en cocimiento y a base de 9 plantas en crudo. Fermentación de dos meses, que las plantas sí curan y que tengamos fe en las plantas para que esto vaya de generación en generación. Yo lo quiero dejar con mis hijos, que ellos lo aprendan y que no se muera. ¡Gracias! ¡Gracias!